Hay polémica con respecto al Atlético Huila, hay polémica con respecto a qué gana la región teniendo el Atlético Huila como su equipo propio, con el nombre de Deportivo Atlético Huila. Hay polémica a propósito porque algunos periodistas fueron convocados a una rueda de prensa por el presidente del Atlético Huila, pero antes les pidieron que enviaran sus preguntas y eso molestó sobre todo a narradores y periodistas deportivos. Hay polémica porque Omar Alexis Díaz, diputado del Departamento del Huila, pues se ha referido muy enfáticamente en que prácticamente al Atlético Huila no hay que darle ni un peso. ¿Cómo es el tema de ni un peso al Atlético Huila, diputado? Buenas noches. Bueno, Albatros, un saludo para usted y para todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Sí, hemos hablado y le hemos pedido respetuosamente al gobierno departamental que ni un peso más para Atlético Huila sino replantea las políticas que tiene internas que van encaminadas hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros adolescentes. Y lo dijimos en la asamblea esta mañana en la sesión. ¿Qué dijimos nosotros? Dijimos que no se le podía dar un peso más al Atlético Huila, un club deportivo que le acaban de dar en el mes de diciembre 300 millones de pesos. ¿Quién le dio 300 millones al Atlético Huila? El gobierno departamental hizo un convenio en el mes de diciembre, el año anterior, por medio del Inder Huila y le dieron aproximadamente 300 millones de pesos con el objetivo de realizar de una u otra manera una convocatoria para la selección de jóvenes, de niños, de adolescentes que fueran a integrar este club. En esa convocatoria pudimos darnos cuenta que ni siquiera un 15% fue seleccionado de los huilenses a participar, seleccionado a que hicieran parte de la convocatoria del club del Atlético Huila. Hoy nos damos cuenta que el 85% de la nómina del Atlético Huila es de otras regiones. Lo que hoy nos molesta a nosotros, uno, dos, que el club deportivo Atlético Huila en la instancia internacional, Albatros, ha sido el único equipo de Colombia que ha ganado una Copa Libertadores y estoy hablando del género femenino, de las mujeres que hoy están siendo protagonistas, de las mujeres nuestras, colombianas, que de luego han sido protagonistas a nivel internacional con llegar a esos grandes clubes. Y el Atlético Huila, que fue campeón de la Copa Libertadores, esta vez no va a tener la participación dentro de la liga colombiana porque políticas internas del club del Atlético Huila. Estamos diciendo que ni un peso más porque la mayoría de la implementación deportiva que tiene el Atlético Huila no se compra ni un peto en el departamento de Huila, ni mucho menos en el país, lo están trayendo desde Ecuador. Estamos diciendo que ni un peso más para el Atlético Huila porque los profesores, el cuerpo técnico que tenía en su momento el Atlético Huila, que era huilense, hoy no lo tiene tampoco, lo sacaron y dejaron solamente a equipos extranjeros. Y ni decir de quién paga el servicio de la energía del estadio Guillermo Plaza, sí, lo está pagando ese municipio, ni decir quién paga las oficinas, las paga también el municipio. O sea, no es posible que nosotros le estemos entregando una plata a un privado para que se lucre solamente para ellos y alberguen a extranjeros, entre comillas, cuando hablo de las otras regiones, y nuestros clubes albatros, que son cerca de 73 clubes que están afiliados a la liga, sin contar los que no están afiliados, sí, que albergan alrededor de 5 mil niños, jóvenes, adolescentes, sí, tengan que estar con una mochilita, perdónenme que use esta expresión, en las diferentes entidades y buscando a los políticos para que les patrocinen el transporte, para que les patrocinen el hospedaje, y más bien esa platica que se le está invirtiendo al Atlético Huila, pues invirtámosla en estos clubes que sí trabajan con nuestros huilenses, que sí promocionan, que sí educan y sí forman jóvenes que pueden ser competitivos para las diferentes esferas. Diputado, ¿es decir que se le está entregando todo al Atlético Huila a cambio de nada? Exactamente, no tenemos ni una reciprocidad, o sea, no existe absolutamente nada en el cual nosotros podamos decir que le estamos invirtiendo a este club privado, y de una u otra manera se está siendo beneficiado. Mire, Albatros, aquí llegaron con el cuento de que iban a revolucionar el fútbol huilense, que iban a sostener la categoría, hoy el Atlético Huila está en la B, yo le dije respetuosamente, se lo dije al gobernador, vea gobernador, yo le valoro a usted ese esfuerzo de quitarnos ese monumento de la corrupción, que es el Estadio Guillermo Plaza del Cid, de hacer la inversión, pero yo le digo algo, ¿es necesario ese Estadio Guillermo Plaza del Cid en estos momentos? ¿A quién beneficia ese Estadio Guillermo Plaza del Cid? Yo prefiero con esa platica Albatros hacer proyectos de mejoramiento de vivienda, yo prefiero con esa platica pavimentar vías, yo prefiero con esa platica comprar cámaras de seguridad, yo prefiero con esa platica generar de una u otra manera herramientas para apoyar y apalancar proyectos productivos, pero no vamos nosotros a seguir patrocinando y alcahueteando a un club privado que no le está generando absolutamente nada a los huilenses. Diputado, ¿qué pasa si los directivos del Atlético Huila dicen, me voy, me llevo mi equipo? Pues Albatros, sencillamente se llevaron el equipo que entre comillas es nuestro, porque lo único nuestro que tiene el Atlético Huila es el nombre, de resto no tiene nada más, y esa es mi crítica, perdónenme, si se van, pues que se vayan, es que aquí tenemos más clubes competitivos, Albatros, lo que pasa es que aquí los gobiernos se han dedicado de una u otra manera a centralizar los recursos en un club X determinado y no nos estamos dando cuenta que existen clubes que son competitivos, que son buenos, que lo único que falta es inversión, Albatros, pues la misma plata que le estamos metiendo a un club, miremos las categorías que hoy están participando a nivel nacional, que son competitivos y que pueden dar competencia a nivel nacional. ¿Se arrodillan los gobiernos? Pues hermano, no es que los gobiernos se arrodillen, más bien se acomodan a una consecuencia, lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a ver lo mismo de siempre, y entonces los gobiernos de turno entran a hacer lo mismo que hacen todos los otros gobiernos. ¿Por qué nos da miedo la transformación? ¿Por qué nos da miedo innovar en algo diferente? ¿Por qué no creemos en lo nuestro? Eso es lo que ha pasado con los gobiernos de turno, no creemos en lo nuestro, y entonces vamos y miramos los de por allá abajo. Yo lo dije de una manera, perdónenme que use este término, pero de una manera coloquial. Mire, aquí llegaron los españoles y se llevaron el oro y se nos llevaron el río. Y se embarazaron las indígenas. Y embarazaron las indígenas. Aquí llegó el bajador de la India y también se nos llevó y comió todo lo que quiso. Y ahora llegaron nuevamente unos ecuatorianos a llevarse los recursos que pueden ir encaminados para nuestros clubes. Mire, esto no ocurre en Antioquia, esto no ocurre en el Valle, esto no ocurre en la costa. Ah, esto ocurre en el Huila. ¿Por qué? Porque nos falta que nos amarremos los pantalones y le exijamos. Yo no le estoy diciendo que lo saquemos a sombrerazos. Yo le estoy diciendo al presidente de la directiva del Atlético de Huila, cambien las políticas que tienen internas. ¿Cuáles? Y precisamente esta, la de darle la oportunidad a los jugadores nuestros. ¿Por qué? Yo tengo entendido que solamente hay 3, 4 jugadores huilenses dentro de la nómina profesional. Pero perdónenme, ¿cuántos minutos juegan estos muchachos dentro del partido? Los tienen como cuando usted tiene una sub-17, con los sub-17 que solamente juegan 2-3 minutos como para cumplir el requisito. Eso no es así. Vea, Albatros, nosotros hemos tenido muchachos muy buenos. Aquí tuvimos a Cañaña, que fue un jugador nacional, que es un jugador de extranjero. Aquí hemos tenido a Maya, que se fue para el Brasil. Aquí hemos tenido a jugadores que desafortunadamente Dios se lo ha llevado primero, que fue el muchacho del accidente que estuvo en el agrado. Becerra. Becerra. Aquí hemos tenido jugadores buenos, lo que pasa es que no creemos, no le damos la oportunidad, no le damos esa confianza para que jueguen. Ese es mi llamado respetuoso. Es un llamado al gobierno departamental y ojalá lo escuche también el gobierno municipal a que haga un alto en el camino e invertamos en nuestros clubes que sí le dan la participación a nuestros huilenses. Diputado, le he preguntado, ¿y si los directivos se llevan el Atlético Huila, qué? Y entonces, si se lo llevaran profesionalmente, ¿qué va a pasar? Pues no pasa nada al Batros porque se va a un club privado. Y al reemplazo de un club privado, pues puede llegar otro club privado que de otra manera sí le dé garantías a nuestro equipo. Yo no estoy, y quiero que no me vayan a malinterpretar los hinchas o quizá las personas que se apasionan con el equipo, con el club. Yo no estoy diciendo que lo saquemos a sombrerazos. Yo estoy diciendo que cambiemos la metodología. Mire, uno de los cambios que tienen que hacer, usted lo acaba de decir, ¿cómo es posible que convoquen a los periodistas a que les manden primero las preguntas para ellos analizarlas y después decirles cuál es sí y cuál no? Perdónenme, estamos en el siglo XXI. Perdónenme, tenemos una libertad de prensa. ¿Pero qué esconden? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Yo siempre le digo a los periodistas cuando voy, dígame lo que me quieran decir, pregúnteme lo que me quieran preguntar, que de una u otra manera, pues yo soy un ser humano y si me equivoco bien y si no, pues tengo que decir la verdad, es que el que nada debe nada teme, pues pregúntenlo que sea, que lo único que yo veo detrás de cada periodista que es, que se investigue, que nos muestren la verdadera lo que está pasando en el Atlético Huila, que en el caso del club, ¿cómo va a ser competitivo? Es que ya comienzan muchos runrunes, que quieren tener al Atlético Huila cinco, cuatro años más en la B porque termina siendo mejor rendimiento para eso y entonces juegan con la emoción de los hinchas, que de una u otra manera van a un estadio de fútbol, compran una boleta, compran un abonado, ¿sí? Y lo que no nos damos cuenta es que detrás presuntamente puede haber un negocio que es lo que estamos mamados de ver esa rosca y ese juegue y juegue y entonces juegan definitivamente con las emociones, pero ante todo aquí estamos jugando con los recursos del departamento, hablo como diputado del departamento del Huila y extiendo desde luego al municipio de Neiva para que de otra manera hagamos un alto en el camino. Yo he citado a un debate control político que muy seguramente lo estaremos haciendo para finales del mes de febrero al director del Inder Huila e invitado a los diferentes representantes de los clubes de fútbol, porque yo sé que hay muchas modalidades del deporte, pero arranquemos por el fútbol para que de otra manera miremos cuál puede ser el presente futuro de los clubes y desde luego de cómo va a ser su funcionamiento. Diputado, usted me dice si el Atlético Huila se va, no hay problema. Es decir, que podría haber la posibilidad. Si el Huila se va, si el director o mejor aún, el presidente del Atlético Huila ve esta transmisión en vivo y dice, hombre, me molestó lo que dijo el diputado Omar Aletzi Díaz y yo recojo mis cosas, mi plata, mi equipo y me voy. Entonces habría la opción de crear un nuevo equipo. ¿Cuál es la salida en ese caso? Por ejemplo. Yo he aprendido que nadie es indispensable en la vida y así ocurre en todos los escenarios. Si el Atlético Huila decide irse, que no es el objetivo nuestro, el objetivo nuestro es de que replanteen la forma de cómo vienen haciendo el trabajo, pues hombre, albatros nos va a dar a nosotros, si se va y si le entra una rebeldía a los directivos del club, pues con mayor vera nos va a dar a nosotros el empoderamiento para hacer una alianza deportiva en el departamento del Huila e invertir en nuestros jóvenes y demostrarle a nivel nacional que los huilenses sí somos competitivos y que sí podemos permanecer en una liga profesional y que sí podemos alcanzar grandes logros para los huilenses, para el disfrute, para el gozo, pero ante todo, pues desde luego para la economía. Perdóneme un muchacho que sale de los barrios populares, que sale de unos asentamientos, que viene de la zona rural del departamento del Huila. Ya lo hemos demostrado, ya tenemos nivel, aquí solamente es invertir. ¿Por qué los antioqueños sí pueden? ¿Por qué los bayunos sí pueden? ¿Por qué los costeños sí pueden? Mire, pueden hasta los chocuanos. ¿Por qué nosotros no podemos si la tenemos toda, si tenemos ahorita un centro de alto rendimiento? O sea, nosotros lo único que nos falta es unirnos y creer en lo nuestro. Hagamos una hipótesis, que el presidente Maruán dijera, me llevo mi Atlético Huila, tenemos legalmente cómo crear otro equipo, montar de nuevo y empezar con gente de aquí, como lo propone usted, con sangre de huilense, con jugadores de Baralla, de Tello, de Pitalito, de Garzón, de San Agustín, de Neivoa. Pues le dejo solamente estas cifras. Legalizadas, 73 clubes de fútbol en el departamento del Huila. Ahí debe ver algo. De ese 33 clubes, aproximadamente cada club tiene 50 jugadores. Usted multiplique 72 por 50 y nos dan alrededor de 4 mil jugadores. De 4 mil jugadores, ¿será que no podemos nosotros buscar competitivamente unos 100 jugadores? Yo solamente hago esa pregunta. ¿Será que nosotros no tenemos nivel? ¿Será que no creemos en esos licenciados que hoy están haciendo un buen trabajo con esos clubes? Aquí ya tuvimos una competitividad en la C. Para nadie es un secreto. Nos dicen a nosotros de qué. ¿Qué se pueden llevar? ¿El estadio? Pues si el estadio es nuestro. Entonces, de una u otra manera, sí podemos nosotros tener un club representativo competitivo. Y aquí lo que ha pasado es que, como repito, es que como aquí hermano tenemos una costumbre de que llega el extranjero y entonces le hacemos la avenia y entonces le ponemos el mantel rojo y entonces para afuera lo nuestro, no creer en lo nuestro y vengan los de afuera porque los de afuera sí creen. Yo creo que hay que cambiar ese chip y creer en lo nuestro. Y yo estoy seguro que tenemos perrenque, que tenemos cañaña, que tenemos jugadores de clase, que tenemos muchachos que sudan la camiseta. Yo hoy, por ejemplo, me vine al Batros porque tenía un encuentro deportivo y tenía que cumplir este acto con su merced. Yo sé que ya el próximo equipo, si la atleta de Covila no me podrá contratar a mí. Pero bueno, hay muchos muchachos más jóvenes que pueden ser de rendimiento y nos pueden dar muchas alegrías. Si el Huila se fuera de Neiva, diputado, ¿legalmente podemos crear otro equipo? Claro que sí, es que nosotros lo podemos hacer. Es solamente entrar dentro de las ligas competitivas para eso y vuelvo y repito, e invertir en lo nuestro. Dígame, le voy a poner solamente un ejemplo a todos los ciudadanos. Le estamos invirtiendo en club privado que de una u otra manera no se lleva, o sea, no nos representa en nada a nosotros como huilenses, ¿sí? Si ustedes vieran un club nuestro con jugadores huilenses, con jugadores del barrio, con jugadores de la vereda, con jugadores de los municipios, de los corregimientos, dígame si la gente no se motiva a ir al estadio a ver a esos jugadores. Son sus propios. Son sus vecinos, son sus familiares, son sus amigos. Yo lo único que estoy diciendo, repito, no estoy sacando sombrerazos al club del Atlético Huila. Le estoy diciendo que cambien la forma de ser. Por eso los vamos a invitar a la asamblea para que vayan y debatamos y me digan entonces, vea, diputado, usted está equivocado. Las cifras de los huilenses están mal. Es esta cifra que tenemos nosotros. Entonces yo, ah, bueno, listo. Vea, diputado, está mal. Nosotros hemos hecho un proceso con todas las escuelas y hemos invertido y estamos fogueando. Pero a mí me duele escuchar a padres de familia decir, no, mi hijo se presentó en el club del Atlético Huila, pero no alcanzó. Pero lo sacaron. Pero lo relacionado. Es más, yo me abstengo de creer, me abstengo de creer los cuentos y rumores que dicen, no, lo que pasa es que no hubo billete para yo poder meter a mi hijo. No, eso no puede existir aquí en el departamento del Huila. Y entonces se van a buscar futuro a dónde, a la equidad, a Envigado, al propio Cali, al propio América. No, nosotros no podemos dejar ir nuestro talento cuando existe un talento tan significativo. Y pues esa platica que le vamos a invertir allá, yo prefiero que la invirtamos en nuestros clubes que sí dinamizan el deporte en el Huila. Transmitimos en vivo para ustedes, ha caído la noche, es martes, aquí en la capital del departamento del Huila y polémica. El diputado Omar Alexis Díaz hoy senta un precedente diciendo que se le invierte mucho al Atlético Huila y que es poco lo que recibimos los Sopita, lo que recibimos los neibanos del Atlético Huila. Señala que el Atlético Huila pues es un equipo comprado por expertos en temas de fútbol que no son colombianos y señala además que en medio de este ejercicio las cuentas no cuadran porque, reitero, es muy poco lo que se recibe con respecto a lo que se da. Hagamos cuentas para finalizar, diputado. ¿Cuánto invierte el departamento? ¿Cuánto invierte Neiva? ¿Más o menos cuánto da la empresa privada? ¿Y cuánto sumaría todo eso para ayudar a que el Atlético Huila, en manos de un privado extranjero, pues esté, digamos, y se sostenga abollante económicamente para no perder en medio de la categoría de la B? Hagamos cuentas. Yo creo, Albatros, que dentro de lo que tenemos proyectado, de lo que hemos mirado, el solo departamento, el año pasado, le giró los 300 millones de pesos. Tengo entendido que el municipio de Neiva le gira alrededor de 100 millones de pesos y más los privados como la electrificadora del Huila y diferentes sectores, yo creo que están en unos 500 millones de pesos que pueden albergar fácilmente. 500 millones de pesos que, repito, no es que esté mal que los entreguen, no es que esté mal que los den, pero lo que está mal es que lo invertimos en un privado para que de otra manera tengamos algo de reciprocidad nosotros los huilenses. Que se le devuelva algo al Huila. Perdóneme, que compren aunque sean los balones aquí. Nomás por eso. Usted me decía que los uniformes no los compran en Neiva. No, los uniformes los están comprando, los están trayendo de Ecuador. ¿Y por qué no comprarle al Huila si el equipo tiene el nombre del Huila? A la empresa de aquí. Y tenemos buenas testilerías y tenemos buenas distribuidoras y tenemos muy buenos, de una otra manera, empresarios que le generan el mismo valor o digamos le pueden generar la mayor calidad. Es cuestión de creer. Es cuestión de creer. Diputado, ¿usted cree que el Atlético Huila debería tener jugadores de aquí? ¿En un grupo de 11 cuántos, por ejemplo? Mire, yo me atrevo a decir que podríamos tener hasta el 50% de jugadores de acá. Yo creo en el talento huilense. Es que le dicen a uno, no, es que los muchachos huilenses son flojos, es que no tienen el nivel, no tienen la masa corporal. Perdóneme, entonces ¿ustedes cómo creen que salen los de Antioquia? O sea, nacen así, o sea, salen ya cuerpados, salen ya. No, es un proceso, es un tema de incubación, es un tema de formación desde la primera infancia, es un tema de taller, es un tema y eso es lo que no tenemos aquí en el departamento del Huila. Exacto, es un proceso de formación, es una escuela, es un centro de alto rendimiento, es un acompañamiento que se debe de tener. Pero repito, aquí pues nosotros lo que hacemos es aportémosle esto por aquí, que por acá, que por allá y entonces se vuelve ya un negocio privado de unos tres o dos pequeños que de otra manera se quieren lucrar y quieren jugar con las emociones y nosotros vamos emocionados al estadio de fútbol a respaldar a nuestro equipo y eso es lo que no me gusta. Y se queda mucho talento en la mitad del camino porque no le dan la oportunidad o porque no tuvo, perdóneme incluso este término, ese patrocinio que tenía que tener para poderlo tener ahí. Yo tengo un lema al Batros que es hablemos claro y aquí hay que hablarle claro a la gente, la gente está cansada de que le hablen a medias y quizás esa ha sido mi posición dentro de la asamblea y por eso seguiremos hablando claro desde la asamblea y seguiremos diciendo las cosas como son. Si me equivoco, bueno, pues que vengan y me digan está equivocado y que vengan con cifras, con certificados y me digan vea, es que hemos invertido esto, vea, es que hemos hecho esto y yo lo voy a hacer públicamente y le voy a decir sí, tenía razón. Cerremos. ¿Qué sigue a propósito de ni un peso más? Bueno, sigue un proceso, como les decía, en este caso sigue un proceso de un debate de control político que vamos a ceder al director del Inderguila para que nos explique cómo ha sido esa inversión, vamos a convocar a los clubes para ver cuál va a ser la política que vamos a tratar en materia deportiva, cómo va a ser el acompañamiento, cómo va a ser todo ese proceso, que desde luego estamos convencidos de que el gobernador Rodrigo Villalba lo va a hacer muy bien porque es un hombre con experiencia, es un hombre experto, es un hombre que de otra manera ha hecho muy bien la tarea y lo que queremos es construir un plan de desarrollo atractivo para el sector deportivo, para quienes dinamizan el sector deportivo y para quienes nos gozamos de estos deportes diferentes, porque aquí estamos hablando de fútbol, pero hay mucho más aquí en el municipio de Neiva, en el departamento de Neiva, y lo que tenemos es que tenemos muchas categorías más dentro de los temas deportivos que también hay que ponerle cuidado aquí y entregarles todas las herramientas para que puedan producir más. ¿Los torneos de barrio dan la posibilidad de nuevos valores? Hermano, es lo mejor que se tiene que tener, todos estos torneos, todos estos encuentros deportivos, dinamizarlos con las juntas de acción comunal, mire, el fútbol atrae, el fútbol es una de las pasiones que despierta atractivo en la comunidad. Y si usted lo enlaza con las juntas de acción comunal y si usted lo enlaza con los diferentes sectores de participación, usted puede construir a partir del fútbol una sociedad educada, con valores y con todo lo relacionado. Por medio del fútbol nosotros, ustedes han dado cuenta de las campañas que hacen los fútbol, manejan los temas de racismo, manejan los temas de desplazamiento, manejan los temas de violencia, manejan los temas de una otra manera de equidad. El fútbol atrae y es una pasión, repito, que despierta mucho sentimiento en los huilenses, que despierta mucho sentimiento en los seres humanos y que de luego nos convoca a trabajar mancomunadamente por lo nuestro. Bien, transmitimos en vivo para ustedes, lo están atendiendo en redes, diputado, y es normal. Hay gente que pues está empezando a decir que usted no sabe de fútbol, que no sabe lo que habla. De pronto la gente no ha entendido que usted no está hablando tanto de fútbol, sino que usted está hablando, es que el Atlético Huila recibe aquí unas cosas, pero a cambio la región recibe muy poco, con base en lo que la región le ofrece al Atlético Huila, que es por donde usted ha encauzado esta entrevista esta noche. Sí, desde luego, hombre, sentarme yo en una asamblea a decir que tengo la palabra de Dios, eso es complejo. Yo lo que me estoy refiriendo específicamente es a la inversión que hace el departamento a un club X, ¿sí? En este caso al club del Atlético Huila. Si usted me sienta a mí con un club del Atlético Huila y me sienta con los 73 clubes que existen en el departamento del Huila, y si esos 73 clubes me dicen a mí, usted está equivocado, diputado, deje que le inviertan la plata al sector, al club del Atlético Huila, entonces yo me callo, me retiro y digo, ustedes tienen razón, porque me lo está diciendo los que verdaderamente conocen, viven y se gozan el tema del fútbol, pero hoy creo que estoy representando a esos clubes que se han sentido golpeados y que se han sentido de una otra manera escalvatros. Mire, yo lo he vivido y lo ha vivido cualquier ciudadano de a pie aquí en Neiva, cuando usted ve a un profesor de una escuela de fútbol coger una mochilita y decirle, ayúdeme que mañana tengo un torneo en Ibagué y que no tengo para el transporte y no tengo para el hospedaje y no tengo para eso, y yo me doy cuenta que están trabajando con nuestros niños, ojo, niños que hoy, gracias a ese entretenimiento, gracias a esa perseverancia, gracias a ese cuidado de ese licenciado o de esa persona empírica que tiene un club deportivo en el barrio, en el asentamiento, lo está haciendo, contrarrestando los flagelos de la violencia, los flagelos de la drogadicción, los diferentes flagelos, esa persona, ese club, añoraría que le dieran aunque sea un peso de esa plata que va destinada para unas personas que, repito, no dejan absolutamente nada para nuestro departamento y que no dejan tierra. Que digan o no digan en las redes sociales, desde luego soy respetuoso de las opiniones de cada una de las personas, pues para eso estamos en la opinión pública, pues para que la gente exprese y se pueda decir, yo no soy como el club del Atlético de Huila que les digo, no, esa pregunta no, quítemela, elimínenmela, no, 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 ustedes pueden opinar lo que quieran porque vivimos en una democracia y yo soy respetuoso y cliente de eso. Siguiente pregunta, amigo. Yo les cuento como siempre la verdad, imagínense que yo no jugaba fútbol hace cuatro años porque el ejercicio de la política a mí me ha llevado precisamente a estar en reuniones, a compartir con la gente en las veredas, en los barrios, en los diferentes sectores y hoy los diputados organizaron un partido y entonces me dijeron, hermano, ¿cómo no va a llegar usted a jugar y a compartir con nosotros? Esta camiseta me la prestó un amigo que llegó y me dijo, pues yo no tengo, de otra manera tenga diputado, coja y colóquese esta camiseta. Yo me coloco la camiseta que me pongan, ¿sabe qué es lo que a mí más me importa? Lo que llevo en mi corazón y en mi corazón llevo sentido de pertenencia por todos esos niños, por todos esos jóvenes huilenses que se paran tempranito, que se limpian sus zapaticos y van a los clubes añorando algún día ser como James, algún día ser como Falcao, algún día ser como el pibe Valderrama, como el Tino Asprilla, jugadores profesionales que quizás hoy no tienen esa oportunidad y quizás le ha faltado la irigencia política pararse como nos estamos parando nosotros. Lo que pasa es que esto toca callos, lo que pasa es que esto hiere susceptibilidades, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a mirar lo mismo y hacer lo mismo y cuando llega alguien a hacer algo diferente, pues eso se incomoda y eso es normal al Batros, pero esto tiene que cambiar, en algún momento esto tiene que cambiar y direccionar. Si el fútbol estuviera bien, estuviéramos nosotros en la A hoy y estuviéramos nosotros en la final. Hoy no, hoy estamos en la B y hoy de una u otra manera lo que necesitamos es respaldar a los clubes que verdaderamente trabajan con nuestros jóvenes huilenses. Bien, que el Atlético Huila tenga cinco o seis jugadores nacidos aquí en Tello, Baraya, en San Agustín, en Neiva, es una de las peticiones que hace el diputado Maraletsis Díaz. Que el Atlético Huila compre en el Huila, porque recibe plata del Huila, que compre al menos los uniformes a quienes tienen empresa aquí, a quienes tienen confecciones aquí, que el Atlético Huila invierta en la región así como la región lo ayuda. Que los directivos del Atlético Huila no sometan a los periodistas a decirles, envíenme las preguntas por adelantado y de acuerdo a esa pregunta yo le digo si se responde o no se responde. Nada debe ocultarse y menos cuando están los colores de este departamento, cuando está el nombre de este departamento. A eso ha dicho el diputado que hay 73 clubes donde hay potencia futbolística que probablemente pasa inadvertida en medio de las necesidades y las ganas, las agallas, las ganas de tragarse el mundo en un campo deportivo y de demostrar que se tiene y que se nació para ello. ¿Algo más antes de cerrar? No, Albatros, hermano, pues felicitarlo a usted, vea, que nos está haciendo estas entrevistas a esta hora y que nos salimos de un partido para estar aquí compartiendo con cada una de las personas. Yo otro fuera hoy y entonces le digo, Albatros, usted que me va a preguntar, del Atlético Huila, espéreme, voy y me coloco una camisa del Atlético Huila y me la coloco, espéreme, voy y coloco una camisa de otro equipo. No, yo me vine porque le tengo que cumplir a los medios de comunicación y porque le tengo que darle una información a la opinión pública y estoy aquí dándole la cara. Y repito, y si mañana van y me dicen, usted está equivocado, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, pues hombre, pues saldré a decirle a la comunidad y a la opinión pública, me equivoqué. Hoy estamos trabajando un tema de docentes, le he dado la pelea con los docentes hasta el final, estamos a un paso de que 82 docentes hoy no pierdan el empleo por una negligencia administrativa, me iba a ganar un sector que de otra manera se iba a perjudicar. Aquí estoy, cuando usted toma una decisión, asume las consecuencias. La consecuencia mía cuál es, que nuestros niños y adolescentes y jóvenes en el Huila tengan participación en las diferentes entidades que tienen, participación que tienen los gobiernos departamentales y municipales.